Para hallar el mínimo común múltiplo, primero nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que uno de ellos se pueda, y si es que se pueden los dos mejor, así que entre 2. 16 entre 2 es 8, 48 entre 2 es 24. De nuevo entre 2 porque todavía se puede, acá entre 2 queda 4 y acá 12. De nuevo entre 2, y acá queda 2 y acá 6. De nuevo entre 2, acá queda 1 y acá 3. Ahora sí, acá ya ninguno se puede entre 2. Entre 3, sí, ¿verdad? Los unos ya no se dividen, bajan nomás. Ahora 3 entre 3, 1. Y cuando así quedan puros unos, ahí acaba todo. Ahora solo multiplicamos todo lo que esté por este lado. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, y 16 por 3 es 48. Listo. Respuesta. Pero también puede quedar de otra forma la respuesta. A ver, a este lado aparece el 2 y el 3, así que acá colocamos una sola vez cada uno. El número 2 aparece 4 veces, así que exponente 4. Y el 3 una sola vez, así que exponente 1. Pero da igual si no está, ¿verdad? Se sobreentiende que está ahí el 1, así que así también puede quedar. O si no, así. Respuesta 48. Respuesta 48.